¡Yay! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo, la grita del embogador en clasificatorias, esta vez nos hemos puesto con Kalista Y no sé quién va a ser mi support Así os lo digo Voy a subirme esto ¡Toma ya! Un segundo ¡Mía! ¡Toma ya! ¡Hijo de la gran puta! Ven aquí Es que tú vas a venir Es que me da igual como me lo tocas ¡Toma ya! ¡Qué guapo! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Sí! ¡Viva! Otro más, otro más ¡Oye! ¡Otro más! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Otra más! ¡Toma ya! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¿Por qué? Mátalo, mátalo, mátalo No Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado este video Esta vez es una victoria como podéis ver Es una puñetera victoria Por fin en mi canal De nuevo, victorias Bueno Una cosa que quería informaros Voy a subir, vale si ha terminado Toda la serie de Ranked Que van a ser las 10 partidas de Ranked Que hay que jugar Para ser, para entrar en la Ranked ¿Vale? Pero después ya lo voy a cortar Porque es la temporada 15 y ya no va a haber más Ranked Si vosotros me lo pedís, obviamente va a haber Ranked Pero si no, voy a jugar solamente Normales Pero editándolas como las estoy editando ahora ¿Vale chicos? Espero que os haya gustado este video Like si os ha gustado, suscribiros si no me estáis y a rockear